Medios de comunicación conservadores salieron a decir que faltaban pruebas, faltaba contundencia para juzgar a García Luna, suponiendo que tienen razón, y de los cargos que se le imputaron en todas es inocente, suponiendo, sin conceder. ¿Por qué no fueron honestos al decir que hubo una prueba de una grabación en donde él contactó a la mafia rusa, a un compañero de celda ruso, que se hizo pasar por sicario ruso de la mafia rusa, donde él manda asesinar al rey Zambada y testigos clave para evitar que hablaran mal de él, obviamente, en el juicio? ¿Por qué no dijeron eso? Suponiendo que es inocente García Luna de lo que se le acusa, pero de esta, ¿por qué no la mencionaron? Como son periodistas y analistas políticos, su obligación es decir, poner todo en la mesa, y tenían que haber compartido esa información que les estoy dando, se la tenían que haber compartido al pueblo de México, pero no lo hicieron, porque no les conviene. Se tratan de ser justos y no lo son. Son unos mercenarios, son deshonestos y por eso salimos aquí para exponerlos. No son honestos con nosotros, tenían que haber dicho eso. De acuerdo, es inocente de todo, pero te dejo esto. Él contactó a un sicario ruso para asesinar a la mafia rusa, está grabado, donde manda a matar al rey Zambada para que no hable de él en su juicio. Esa es una. Pero ahora, es increíble, nadie se mete con Felipe Calderón. ¿Van a ir a marchar? Y en vez de pedir la marcha, uno de los temas sea, explícanos Calderón, vente de España y explícanos por qué pasó lo que pasó con García Luna. ¿Por qué lo contrataste? ¿Por qué lo aguantaste seis años? Pero bueno, vamos a escuchar a ese cretino que nos hizo perder seis años. Vamos a verlo. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio de procesión de inocencia, lo que sí es cierto y describo ahí en el libro de decisiones difíciles es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdad traición y una lealtad y ahí asumiré mi parte responsable de haberlo nombrado. Pero también creo que todo el mundo tiene que ser juzgado conforme a derecho. Es increíble. Ya dice que cuando se declare culpable, él va a aceptar su responsabilidad. ¿Y qué hizo? Mandó una cartita y en ninguno de los párrafos dijo bla, 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 bla. Todo lo googleó, pero nunca dijo discúlpeme pueblo de México. Panistas y no panistas, lo siento. Me retiro de la política. Nada. No hay autocrítica. Y peor, no hay gente que lo critique. Lo criticamos los de siempre, pero los mismos panistas no lo critican, lo arropan. Lo arropan. Por eso siguen perdiendo. Ahí la llevan. Síganle así. Y ya para cerrar, para rematar este video, una participación de una valiente mexicana, mujer completa, lo tiene todo. Brillante, incorruptible, súper inteligente, que va a hablar y nos va a representar sobre lo que fue Felipe Calderón. Preséntense en el salón de sesiones y den la cara y medios de comunicación. Por favor, reivindiquense de cara al pueblo de México. Ayúdenos informándoles a la gente que tenía la verdad de su lado, que teníamos la razón, que Genaro García Luna era un narcotraficante, que Felipe Calderón lo sabía absolutamente todo y no solo él, sino también la diputada federal, Margarita Zavala, a quien le hacemos un llamado para que esté el día de hoy aquí y dé la cara y poderle hacer el reclamo en nombre de los jóvenes que murieron asesinados en la masacre de Villas de Salvarcar. En nombre de Jorge y Javier, quienes ustedes dijeron que iban armados hasta los dientes, que fueron brutalmente asesinados en el TEC de Monterrey. Y no solo por ellos, por los 100 mil muertos por drogas en Estados Unidos todos los años, por los jóvenes, por los niños que el día de hoy el cártel de Sinaloa y otros integrantes del crimen organizado utilizan como cocineros, como halcones. ¡Tengan tantita vergüenza! Es gente buena, con necesidad. Ustedes se enriquecieron a costa de esa necesidad y además nosotras y nosotros poníamos a los muertos. Además, nosotras y nosotros nos teníamos que ir a medicar porque sufríamos de ansiedad. Lo he tenido que decir aquí, se me rompe la voz, perdón en panistas. Pero mi padre se enfermó a costa de su guerra contra el narco. Para nosotras y nosotros es un tema personal. Para nosotras y nosotros no es politiquería. Para nosotras y nosotros no es un discurso. Es una historia que sufrimos en carne propia. Tenemos la cicatriz en la memoria y a flor de piel. Esa mujer, Andrea Chávez, puede ser fácilmente presidente en el 30 o en el 36. El MC, PAN y PRI tienen muchísimos problemas. No ahora, en el futuro, porque van a tener que competir contra este tipo de políticos como Andrea Chávez. Nos critican porque dicen que Morena está lleno de panistas y PRIistas corruptos, asumiendo sin conceder. Andrea Chávez es obradorista. Nació morenista y obradorista. Van a tener muchísimos problemas para bajarla y a los que vienen atrás de ella y con ella. Gente súper preparada que ya nos va a defender a nuestros hijos, a nuestros nietos. No van a dejar que se entregue y se remate este país a extranjeros. Como lo hizo Calderón, Fox, Salinas, Cedillo y Peña. Antipatriotas. Comenzamos una nueva era. Pero tú tienes la última palabra y dime qué opinas. Te agradezco mucho.